Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos y bienvenidas a este video nuevo. César López en televisión, allá en Costa Rica, en Televisión Nacional. Híjole, tengo... ¿no saben cómo la pena que siento en este momento? De aquel programa que se denomina Qué Buena Tarde de Teletica. Estuve ahí, pero bueno, ahorita te cuento de eso. Antes te quiero saludar a la gente de Costa Rica, gente de Panamá, Guatemala, Ecuador, México. Y también a la gente de Estados Unidos, gente que radica allá, pero obviamente trae nuestra sangre tica, nuestra sangre de Guatemala, mexicana, nuestra sangre latina. Un fuerte abrazo a la gente que radica allá en la Unión Americana. Yo contentísimo de estar en esta ocasión, pues, con ustedes, antes de presenciar una reacción... Nunca vi el programa, nunca me vi... Vi los videos que la gente grabó con su celular, ¿sabes? Desde la pantalla, pero nunca vi el video oficial del programa en el canal de YouTube. Tenía la intención de grabar otro video, entonces me puse a buscar y vi... Qué Buena Tarde. Dije, ¿puedes ser...? ¿Será? ¿Será prudente grabar una reacción a aquel oso que me aventé? May, ¿cómo dicen en Costa Rica...? Qué bañazo. Qué bañazo, May, qué bañazo. Así que, amigos, quédense a ver junto conmigo, ¿verdad? Esa hermosa actuación. Qué pena, de verdad, qué pena. Pero bueno, este programa es una emisión del 31 de octubre del 2022, casi un año. En estos foros de Teletica, en qué buena tarde un programa, pues, que ahí estuve con una participación. Te doy contexto, por si no sabes qué demonios estaba haciendo César López en televisión ahí en Costa Rica. Te cuento que Don Carlos me invitó para apoyarlo en el lanzamiento de una canción que se llama Costa Rica Baila y Canta. Por cierto, está muy buena, ya tiene exactamente un año de lanzarse. Buenísima esta canción, te invito a que la escuches. Y, bueno, me invitó para promocionar en diferentes medios de comunicación. Estuvimos en Multimedios, en Teletica, en Radio Colombia, estuvimos en Prensa Escrita también, en otras estaciones de radio que no recuerdo bien su nombre. Radio Colombia me acuerdo perfectamente porque fuimos a las 7 de la mañana. Pero, bueno, gajes del oficio, amigos. Así es la vida del artista. Bueno, vamos a adelantar, obviamente, a la parte donde sale este servidor. Híjole, qué pena, güey. Tengo mucha vergüenza de este momento. Pero, bueno, adelante, César López. Haz lo tuyo. ¿Qué le parece? ¿Sofi? ¿Le gustó? ¿Le gustó este proyecto? Precioso. Venga. Qué idea tan bonita. Felicidades. Bueno, y otra cosa que es muy bonita es la música nacional. Y estoy en compañía de uno de los embajadores de la música nacional. Don Carlos Guzmán. Y además me acompaña César López porque viene a presentarnos un nuevo proyecto, ¿verdad? Así es. ¿Sofi, todo bien? Bienvenido, ¿bien usted? Así es que no te veo ni te veo. El otro no sabe ni qué hacer, César. Qué congojas. Hoy es un buen día. No, canta usted. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Cuénteme. Bueno, estamos estrenando un nuevo bebé. Ajá. Un video que nos dimos a la tarea de andar por todo el país, grabando en los pueblitos sus costumbres, sus cosas. Y pusimos un ritmo de swing criollo muy rico para bailar. Perfecto. En esta canción que se llama Costa Rica Baila y Canta. Costa Rica Baila y Canta y es al ritmo de swing criollo. Buenísima, ¿eh? Por cierto, muy bien. Exactamente. Qué bonito. Para que bailen. Necesitaron muchos lugares y qué participación tuvo César en el... Es así. Y bueno, este güey a qué viene, ¿no? Para empezar. Este güey qué pinches pitos toca, ma, ¿eh? Y bueno, tiene toda la razón. César, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, don Carlos, por favor, ilústrenos, ¿no? Bueno, César hizo una reacción hace más o menos dos años de la canción Soy Tico, del video que habíamos hecho en Canal 7. Ok. Y tuvo muchísimo éxito. Entonces, a mí me pareció bonito como aprovechar esa influencia que él tiene como youtuber para que disparara también esta canción nueva. Bueno, qué chica. Entonces, hablé con César, me lo traje y aquí está. César, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer, aquí estamos, mira, disfrutando de esta bonita melodía. ¡Qué belleza! De este bello país, de este bello folclor, que creo que es el punto que el maestro Guzmán está buscando resaltar, ¿no? Que a las nuevas generaciones se les quede esto, que sean tan orgullosos. Güey, buenísimo. ¿Perdón? ¿Perdón? Buenísimo. Hasta ahí, César. Bien, güey. No había... Güey, me siento orgulloso hasta ese momento. Hasta ese momento, orgulloso. Como las antiguas generaciones de un swing criollo que es 100% tico, ¿eh? Eso yo creo que es lo principal y muy, de verdad, agradecido con el maestro Guzmán, con toda la producción, por estar aquí y buscando difundir esta bella cultura, ¿no? Perfecto, ¿y ya lo presentaste a tus seguidores, a todo el público de internet? No, aún no, aún no. Ya está el video oficial, que la gente lo puede ver en ese momento en YouTube, a través del canal oficial de Carlos Guzmán, como Costa Rica Baila y Canta. Ya va para 40 mil visitas en tres días. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo creo que se merece un aplauso. Muy bien. ¡Ay, organizando los aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Organizando el foro, ¿no? Pero ya, usted sabe, entonces, en la página, en su página, ¿no, Carlos? En mi página de YouTube, así aparece Carlos Guzmán en YouTube y ahí está el video y también están las demás plataformas. Ahí lo encuentran en todos lados. Si a usted le gusta el de Teletica, que está continuamente en programación, entonces le va a encantar esta nueva propuesta, el ritmo de Swing Tiojo. Y bueno, y qué bueno esta participación que estás teniendo, promoviendolo entre un público más joven, ¿verdad? Sí, ahí estamos en redes sociales, encantados de recibir a todos como arroba César López, guión bajo. César López, el mexicano más tico que pueda usted ver. ¡Ay, escuche! Bueno, ahí ando con el mexitico más tico, el mexicano más tico que puede ver. César anda con todo, no lo puedo creer. Ahí se va a comparar con Adel Ramones, mamá, que no sé qué le pasa a este mal. Adel Ramones, este, como que compitiendo. Están haciendo competencia, pero él dice que es más tico que cualquier otro mexicano. Bueno, entonces me encanta que te sintas tan identificado y los felicito por este nuevo proyecto. Vaya de una vez a YouTube y a todas las redes sociales de ellos, apoyarles. Ahí aparece el toro maravilloso, guión, lo buenísimo, ¿eh? Gracias, ¿de verdad? Muchas gracias, doctor. Y ahora Chillo nos cuenta qué viene más adelante. El mai quiere, quiere cuadro. Se viene, bueno, primero que todo. El mai quiere cuadro. Bueno, hasta ahí todo bien. No. Pero, mai, hasta ahí a cachete, ¿no? Pero les cuento que cuando mandan a comerciales, se acerca una de las productoras, o no sé quién, ¿verdad? Traía una vara de estas y me dice, oye, que, mai, ¿quieres jugar? No me acuerdo cómo me dijo, pero que me invitó a jugar, creo que eso que va a presentar el carnal ahí en el pizarrón, en el pintarrón, y pues dije, pues sí, pues sí, y qué vergüenza. Pero bueno. Queremos decir un gran abrazo y respeto total para don Carlos, de verdad, y gracias por ese apoyo que siempre ha hecho y ese aporte a la música costarricense. Vamos a ir a la pausa porque venimos a jugar. Ahí en la pausa fue cuando me invitaron a jugar. El juego que nos hace sudar a todos, pero que a usted lo divierte. Nos vamos con un poquito de esta canción y para que ustedes lo disfruten muchísimo y también la busquen ya mismo en cualquier canal de redes sociales y también en YouTube. Participantes de este programa, además nos acompañan Pedro Cavmani, César López, Caterina Ortega, todos para jugar, pero bueno. Yo traía mucho este pedo, güey. ¿Por qué? O sea, como por... Oigan, el teléfono chocho es el teléfono descompuesto en México, ¿no? Los chicos del show nos cuentan de qué se trata. Abrazando al Maida enseguida no lo conocía, güey. O sea, yo en confianza total nada más de ahí conocía a Cavmani. A ver, quiero hacer énfasis en algo. Ustedes nos ven ahí los oídos tapados, obstruidos por un audífono amarillo ahí, fosforescente, ¿no? A ver, antes de este audífono que nos van a poner, viene un... Esas madres que les digo, que es como para omitir el ruido, güey. Cancelas ruido con ese. Te ponen este encima con música a todo vuelo. Genuinamente no se escucha nada. ¿Quieren tambores? ¿Quieren un discurso? ¿Quieren un discurso? Todos viendo para allá. Todos viendo para allá y el compañero le toca el hombro. ¿Vamos para allá? ¿Ok? Le toca el hombro. Listo. Vamos todos. Empezamos, Katy. Listo. Arrancamos ya. ¿Por qué? ¿Y empiezo ya? Ajá. Y le toca el hombro. Escuchona. Hoy en Costa Rica. Hoy en Costa Rica. Hoy en Costa Rica. Hoy en Costa Rica. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Hoy en Costa Rica. Se vuela. ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué? Hoy en Costa Rica se vuela. Hoy en Costa Rica se vuela. Hoy en Costa Rica. Se vuela. Hoy. Hoy. Hoy con su abuelita. Se vuela. Bueno, este más ahí salió peor, ¿eh? Hoy. Hoy con su abuelita se vuela. Ya nomás. Hoy con su abuelita se vuela. Con su abuelita me vuelo. Pero, hable duro. Ok, ya. Vámonos. Estoy hablando duro. Y qué buena tarde. Y qué buena tarde. Sí, sí. En qué buena tarde. Y qué buena tarde. Qué buena tarde. En qué buena tarde. Y ya, 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 ya. Oye, me sartó muy mal la conductora. Perdón, pero ya, 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 ya. ¿Qué le pasa? Hoy en qué buena tarde. Qué buena. Estamos perdiendo. Hoy en qué buena tarde. Lo que entendió. Es que, a ver, fíjate qué curioso. Estoy cayendo a la cuenta. Que, que probablemente yo esperaba una frase mucho más larga, güey. Y nada más es. Hoy en Costa Rica. Tres palabras. Hoy en Costa Rica. Cuatro. Y, y qué buena tarde. Nada más frasecitas pequeñas. Tal vez yo estaba esperando. Por eso me hacía, madre, dame más, este, ¿sabes? Material. Creo que se lo dije bien. Hoy en qué buena tarde que usted vuelva. No, no. Hoy en qué buena tarde que usted vuelva. No, no, no. Hoy en qué buena tarde que usted vuelva. Hoy en qué buena tarde que usted vuelva. ¿Sí? Hoy en qué buena tarde que yo vuelva. Hoy en qué buena tarde que yo vuelva. No, no, güey. Nunca. Siempre es volar en este programa, ¿no? Celebramos el día. Celebramos. Celebramos el día. Celebramos el día. El día. El día. El día. El día. El día. De la día. Máscara. Yoni, Yoni, Yoni. Celebramos el día de la. Celebramos el día de la. Güey, no estuve tan mal. O sea, puse más palabras, pero tuve un poquito de relación. Yo pensé que había estado muy mal. Muy mal. No tanto. O sea, estuve mal, güey. Pero dentro de lo normal. Madre. Hasta ahí. Hasta ahí. Celebramos el día. De la. Ajá. Celebramos el día de la. Fue lo que yo le dije, creo. Celebramos el día de la. Exacto, Federico. Bien, güey. Celebramos el día de la. De la. Ajá, ajá. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Ese estuvo súper bien, güey. Vamos aquí. Ok. La zona de la mascarada. La zona de la mascarada. Con su abuelita me vuelo. La zona de la mascarada. No estuve tan mal. La zona de la mascarada. La zona. La zorra de la mascarada. La zorra del otro. La zorra de la mascarada. La cara que hicieron. La cara que hicieron. Todos. La zorra de la mascarada. Eso me dijo él. Que tiene lógica. Que nada más respiro. Que yo no sé. De vacaciones. De sí. Y yo. Amigo. La zorra de la mascarada. Ya, lo que entendió. Eso fue. Es raro. ¿Qué pasó eso? La zorra. Ay, es que ahí hacen zorras también. Y brujas. Recordando. Voy a poner lo que yo quiera. Recordando nuestras. Recordando nuestras. El contrato nuestra. Ajá. Dado nuestras. Ajá, ese contrato. Vamos. La soya. El contrato. Nuestra. El contrato. Nuestra. El contacto. El contacto. El contacto. El contacto no está. Ajá. Y yo. Me bailaba. El contacto no está. El contacto. Pedro. Pedro lo hizo bastante bien, güey. O sea. Mis respetos, Cap Mani. Un fallo de la Matrix, pero fatal. El contacto no está. También él lo hizo bien. También él lo hizo bien. Hay que decirlo, hay que aceptarlo y aplaudirlo, ¿no? Allá. Y el orgullo de los ticos. Y el orgullo de ser ticos. Hoy cuando Belita me muero. El orgullo de ser ticos. Ticos. Escucho la palabra de Dios. Dios. Escucho la palabra de Dios. ¿Qué hay eso? Jesús. Al otro, güey. Jesús es la palabra de Dios. No lo puedo creer. Jesús es la palabra de Dios. ¿Quién? Jesús es la palabra de Dios. No puede ser, cabrón. ¿Qué tiene que ver Jesús la palabra? Esto es verdad. Jesús es la palabra de Dios. Y todavía le hago. Jesús, padre. Ok. Vamos, vamos, Katy. Aquí hay un problema. Si no, que nos lo diga. Si no, que nos lo diga. Ya, 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 ya. Si no, que nos lo diga. Ya, 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 ya. Yo tengo sordera. Yo tengo sordera. No oigo nada, man. Yo, yo estoy soltera. Yo y ese carnal hicimos la fiesta ahí. Yo estoy soltera. Nuestro amigo Carlos Guzmán. Lo dije bien por primera vez. Lo dije bien. Nuestro amigo... César. Esto amerita un aplauso. Perdón. Eso estuvo bien. Eso estuvo bien. Estaba seguro que lo... Guzmán. Nuestro amigo Carlos Guzmán. ¿Qué? Nuestro amigo... Pedro lo hizo increíble, ¿eh? Ajá, ya, 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 ya. Carlitos. Bueno, él le puso Carlitos. Está bien. ¿Qué fue eso? ¿Quién fue? A mí no me gusta señalar. Digamos, qué feo es eso, pero... O sea, desde el segundo. ¿Eso fue el cortocircuito? Desde ahí ya venía este día. No, y también Johnny hizo de las suyas. ¿Quién es la DJ? Ustedes escribieron. Hoy con su abuelita... Parece el inicio de una canción de Bad Bunny. No, no, ya ahí, ya ahí. Con eso estamos mal. Hoy con su abuelita me vuelo. Hoy con su abuelita me vuelo. Hoy en qué buena tarde yo me vuelo. Celebramos el día de la... La suya de la mascarada. La soya. La soya. La soya. La soya de la mascarada. El contacto no está. Yo escucho otra cosa. Pero Jesús es la palabra de Dios. Eso sí es cierto. Amén. ¿Quién se quiere? Luego dice, Pedro está soltera. Una bulla de la soltera. Nuestro amigo Carlitos Guzmán no es... No es soltero, entonces. Exacto, exacto. No entiendo yo nada de esto. A ver, vamos en orden nada más. Hoy con su abuelita me vuelo. Hoy en Costa Rica. ¿Qué? Hoy en Costa Rica. Yo lo dije bien, creo. Y qué buena tarde. Hoy en qué buena tarde yo me vuelo. Y qué... No. Celebramos el día. Hasta ahí. Celebramos el día de la... ¿Eres tú parecida? Una. El... Pero, 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 pero. Aquí en Colocho. Bueno, pero sí cuéntanos eso. Celebramos el día. Como buen mexicano. Como buen mexicano. Bueno, pero sí cuéntanos esa, ¿no? Una, padre. Pues estamos aquí en corto. ¿Cómo nos podemos arreglar? Al de las mascaradas. De la soya de la mascarada. Ajá. Recordando nuestras. El contacto no está. ¿Ese quién fue? No, yo no fui. No, yo no fui ni madre. Y el orgullo de ser tíxicos. Jesús es la palabra de Dios. Ese sí fui yo. Ese sí fue yo. Eso sí fui yo. No, ese sí lo quiero aceptar públicamente. Si no, güey, no lo digan. Pedro está... Si algo tengo es ser valiente. ¿Estás soltera? Si no, que no lo digas. Pedro está soltera. Ah, ese sí no, hermano. Nuestro amigo Carlos Guzmán. Nuestro amigo Carlitos Guzmán. ¿Qué es lo dije? Yo lo dije. Fatal, Carlos. Fatal. Así está subiendo sus videos. Pegamos una. Pegamos una. ¡Qué terrible! No, 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 muchachos. Y una, pegamos. Pero el DJ o la DJ está volando. Está matizado. Solo en la tres, yo creo, más o menos. Y ustedes también están volando ahí porque se volaron con la abuelita, con Feo Natal, con todo. Bueno, hoy no tuvimos mucho éxito, pero bueno, no se despegue de la pantalla de esquema. Eso les pasa por invitarme. Fue mi primera vez. Mira, estoy cayendo de cuenta también, la segunda parte es que yo no sabía, nunca había jugado a esto, güey. O sea, había jugado nada más que era una frase y ya. O sea, pero aquí tenía una relación el escrito, ¿sabes? O sea, la primera frase tenía relación. Si yo hubiera sabido eso también, hubiera cambiado todo el tema. Pero bueno, nos divertimos. Las risas no faltaron. Y la verdad agradezco, agradezco a la gente que me mandó todas sus fotos, sus videos ahí. Este, en TikTok se hizo viral ahí algunos de mis apariciones con Jesús es la palabra, ¿no? Pero bueno, a eso se expone uno y es la chamba luego, pues, entretener, buscar que ustedes la pasen padre. Buscar que, pues, ustedes siempre tengan una sonrisa y que se entretengan básicamente. Entonces, ojalá y haber logrado el cometido, haber pasado, pues, un buen momento ahí en sus casitas en esa noche del 31 de octubre del 2022. Amigos, les mando un fuerte abrazo. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, comparten con sus amigos. Comenten aquí si vieron el programa, qué les pareció y demás. Qué pena. La verdad, me da mucha pena. Pero tenía que cerrar el ciclo. No lo quería afrontar. Me daba pena, me daba vergüenza ver a César ahí todo sordo, ¿no? Pero bueno, era parte de él. Muchísimas gracias, pura vida. Y que Dios, que Dios siempre me los bendiga.